Bueno Un segundo no sé si estáis por aquí Si hay alguien o no Hoy toca un poquito de GTA Amigos Vamos a estar por lo menos hasta la No sé Un ratito A ver A ver si os puedo leer ahora Un segundo ¿Por qué no me sale? Aquí Aquí estoy Perfecto Vale Un poquito Un poquito con la gaso Un segundo Que no me veo ni yo Amigo A ver Esto aquí Y He hecho hablar de alguien ahora Un segundo Pero Esto Aquí Hola buenas tardes ¿Qué tal? 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 El mecánico Max Sexy ¿Usted me ha hablado señor? ¿Qué tal? Leichol ¿Qué hubo? ¿Cómo está? A buenas horas me contesta No me jodas ¿Qué hubo Emilio? ¿Cómo va? ¿Qué hubo? ¿Qué hacen? Pues nada Aquí venimos a vender unos carros A vender y no trabajan No mames Hoy no Hoy es día de descanso ¿O qué? Ah Uy yo es que trabajo todos los días Cabrón Yo me gano la chamba todos los días ¿Cómo está hermano? ¿Cómo le va? Aquí estamos Bien frescos Y usted Y usted si no trabaja todos los días ¿Cómo tiene para pagar ese tremendo collar cabrón? Ya sabe Estos son ahorros Ah bueno No mames ¿Y tendrá que tener algún incentivo Aparte del trabajo o qué? Hombre A mí me gustaría tener algún incentivo No me importaría la verdad Yo invierto En bolsa Y en el bitcoin ¿Y para qué invierte en bolsa Si la bolsa de plástico Eso después se va a terminar? No señor Hombre Ah ¿Qué bolsa? ¿Y qué bolsa le hablo? Ah no mames La de valores Ya 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 Claro entonces Yo invierto en Inditex Invierto en Adidas Invierto en Nike Invierto en empresas buenas ¿Sabes? Pero en buena plata ¿Por qué siempre estoy así? Yo solo invierto en En Apple Pero Por ahora O sea Las inversiones esas de Apple Me dan bien una vez al año Se pagan una mierda No Está bien Pero una vez al año Cuando pegan el El subidón Efectivamente Aunque si son caras Cada acción Si son caritas Bueno voy a ver si le consigo vender el coche Ok ¿Está el chino por ahí? Creo que sí Yo lo he visto antes Les voy a enseñar Mira 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 Atentos Atentos a esta joyeta Mira Mira Estás viendo ¿Cuál de los dos es el mío? A ver si lo aciertan El uno O el dos El uno O el dos A ver si lo aciertan Uno o dos ¿Cuál es el mío? Pues todos los que dijeron El uno Se han equivocado El mío es el dos Mira como suena esto Papá Mira 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 Y mira el diablito ahí Mira 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 El diablito Mira el diablito Papá El diablito ¿Quién es el puto diablo aquí? No mami Mira 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 Esto me da igual Rompo ¿Por qué? Porque puedo Mira 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 Oye, compañero, ¿estás viendo eso? Sí, dos pinches inútiles que los... Ayúdame, ayúdame, vamos, hombre. Ya, espera, aquí no es para hacer el tonto del taller, ¿eh? ¡A ver! Escucha, escucha. ¿Me escucha, inútil? Por fin alguien está haciendo algo. Hay que pegar a esta gente. Te me vas para Venus de una, cabrón. O te mando. Así se habla, Emilio, hostia. Muy bien, Emilio, me cago los muertos. ¿Qué coño es esto, tío? ¡Que te vayas para tu casa! ¡Fuera de aquí! ¡Para, para, para, para! ¡Ni para, ni vergas! ¡Fuera! ¡Fuera! Cuando os vean, si nos va a comer a los dos. ¡Cuidado que me das, Emilio! ¡Fuera de aquí! ¡Holo! ¡Pavenus! 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 ¡Hacer el tonto a tu puto trabajo, cabrón! ¡Aquí se me respeta, güey! ¡O está pinche loco! ¡Qué verga! ¡Hostia! ¡Ahora que te recoja la ambulancia interplanetaria, cabrón! Porque yo no voy a llamar a ninguna Con tu puta madre Hostia, la voy a cargar al pobre, tú ¿Y tú qué haces aquí con la moto? ¿Vas a arreglar o algo o qué? Tranquilo Trata bien a los clientes, eso es lo primero Lo segundo, sí, estoy esperando Sí, estoy esperando ¿A qué espera? A mi compañero que le saquen el coche, coño ¡Pues espera, fuera! Tú vas a tener problemas Y yo soy tío eso Tú vas a tener problemas como seas así No conmigo, pero con nosotros ¿Cómo que el problema? ¿Me está amenazando también? No, que te van a despedir como sigas así ¿Qué me van a despedir, cabrón? ¡Estoy defendiendo mi trabajo! No, lo que no... Primero se me quitan los altavoces Primero, ¿ok? Y segundo ¿Usted qué verga hace molestando en mi trabajo? No, no, señor Dígale tú, dígale tú ¿Qué molestia ha causado yo aquí? ¿Estás corriendo con la moto por el medio del parking? ¡Qué verga! ¿Qué se cree que es esto? Mira dónde está la moto Está ahí quieta ¿Ahora, no? Ahora ya... ¿Y antes dónde estaba? Eh... unos centímetros más para atrás Correteando ¿Qué se cree que es esto el circuito de Jerez? ¿O qué, verga? Mira, espérate, señor ¿Me escuchas? Sí ¿He estado yo en algún momento dando vueltas con la moto por aquí? Eh... No, que ya había visto Pues yo sí te he visto Sí, sí, espera, espera Este, este ¿Está yo en algún momento dando vueltas con la moto por aquí? No Pues yo sí te he visto Ah, mira, espérate ¿Le preguntamos a los que están allí o creo que ya te puedes callar? ¿Cómo que ya me puedo callar? Ah, vale, espera, espera Lo entiendo Gompi 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 ¿A quién le tengo que dar la venda? Pues a él No puedes ir dando de golpes a todos, cabrón Pues que tampoco venga a molestar a mi trabajo No mames Que se cree que esto es una discoteca Una puta discoteca Pero son clientes Hay que atenderlos bien Con car... Claro Pero que sean también respetuosos No que está aquí otra vez con la moto, ¿ve? A par que la moto, señor Y yo la atiendo cuando usted quiera Es que no mames No entiende que aquí está circulando todo coches Entrando, saliendo Quizás me ha alterado un poco por los aliens, sí Pero a par que usted también la moto sea responsable Vale Eh... Te repito Es que lo que yo lo que... Yo te quiero ya decir Es lo mismo que la última vez Porque hace dos o tres días Tuvimos una discusión Y yo te digo por tu bien No puedes tratarse a los clientes Porque a mí me da igual Yo trato a los clientes Como me tratan a mí Si tú no me respetas en mi trabajo Yo no te voy a respetar Téngalo claro Yo... Yo no estoy molestando a tu trabajo Yo no te estoy interpección Mira Es igual, amigo O sea... Te voy a dar una venda ya O sea, me va la verga Hasta Haz lo que te dé la gana Si te doy un chingadazo Tu culpa va a ser A atacar a mil Pinches huevos Cabrón Mario Pero vas a aparcar ya la moto ¿O qué? Que te estoy diciendo Que esto es un tránsito De vehículo, señor Tómese un caramelito No se lo escucha Es que... Y sigue ahí con la moto Es que le vi... Madre mía Madre mía Que yo reinicie el chat de vos Es que se mató Madre mía A ver Encima pipi Encima pipi Es que le voy... Le voy a meter Me cago en mi vida Joder Ahí está Vale Ahora Chat de vos Ay, lo que hay que aguantar Madre mía No sabéis lo que he aguantado yo Estos días La de tonterías Así que he tenido que aguantar Porque la gente se cree Que porque Hay trabajos Que no son profesionales Aquí si lo somos ¿Me escucha ya o no, güey? Sí, sí, sí Te escucho, te escucho Vale Que si me puedes aparcar la moto En otro lado No, no Si yo venía con mi compañero Otra vez Que venía con el compañero Que si puede aparcar la moto Que no Que si venía con quién Que si puede aparcar la moto Y ya Que no quiero más problemas Pues ya me voy, bro Pues vete Pues adiós Venga Que verga Me está contando mi subida Que no mames ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Voy a trabajar Ok Sí, porque hay mucho inútil Para que no se queje No, es que hay mucho inútil Si te digo la verdad Hoy No mames 170 Me escucha 31 ¿Quién es el 31? No lo veo A ver A ver Emilio ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo chino? ¿De quién es ese coche? ¿Qué coche? De la izquierda De la izquierda ni sé El de la derecha es el mío ¿Pero de quién es esto? Ve a Pepo Tiene una publicidad de banco y todo Yo no veo publicidad de banco ¿Dónde? Aquí adelante no ¡Ah! Mira, mira Liberty World ¿No es? Porque es un poco libertino el chico O la chica Que le gusta de todo Creo Madre mía Porque anda libre Creo, ¿eh? O sea Es que no es simple Aún siguen los aliens ahí No mames ¿Aún siguen los aliens ahí? Se han puesto en pie, Emilio Se han puesto en pie Aún siguen ahí los pinches aliens No mames ¿Por qué no se los llevan ya? ¿Por qué no se los llevan ya de una pinche, ves? Es que no entiendo Mi taller va a tener bastante trabajo Porque a mi taller no se viene a molestar Ya le digo Hacer el tonto que se vaya a su pinche casa Así de claro Ok, tranquilo, hombre, tranquilo Me parecen inofensivos Son muy tiernos Bueno, serán lo tierno que quiera O lo duro que quiera Pero es que me vale verga Yo en mi trabajo Yo en mi trabajo soy serio ¿Entiendes? Y a mi que me vengan dos pinches inútiles Disfrazados Haciendo de sus mamadas Pues no me agrada, la verdad No sé Yo sí me tomo mi trabajo En serio Estos personajes Pues no sé Qué les pasa Así que Yo Ahora desde la calma Les invito A que se vayan Después De que su amigo se recupere Y lo siento por usted No hablo inútil No lo entiendo A mi me va a venir a tocar La verga Esa Mamá Vieron Ya llegué yo Ya todo se puso en orden A la verga No es que sean fastidiosos Es que yo me tomo En serio el trabajo Y a mi que vengan Dos inútiles disfrazados Aquí Pues no me gusta Es que me atro... ¿Y por qué? Y pues no entiendo ¿Necesitan algo? ¿Necesitan algo? ¿Hola? Eh... Sí Que si necesitan algo Les pregunto Espera un momento Creo que tiene problemas Con los cuatro vocales ¿Ahora? Sí, dígame Ahora Ahora Sí, ¿qué necesita? Eh... Que me la tune es a full Ok, son 18.000 Genial Ok Fui al taller Y no me puse esta espe... Vamos a limpiar un poquito Vamos a limpiar un poquito Vamos a limpiar un poquito vamos a limpiar primero y el color también por fin ok son 1500 más o sea serían de 19 500 ok segundo déjeme consulte una cosita mira blanco puro como la coca como la nieve este muy voy a mirar una cosa que tengo que ver ok a ver tengo que consultar los pinches precios aquí a ver veremos el carbón si quieres que nos ha visto bien mecánico facturas este es el carbón y este es el mate a la verga no voy a check-in mate culpa mía así para mí a mil 5500 más el check-in ahora es todo tú no completo que es turbo suspensión pa 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 así así que me va un poco que le ocurre pero era de moto si si con la cara de mano lo que tengo la verdad que de moto cuanto era jaja tío que si tiene tiene una cara de mano 18 vale perfecto a ver a ver que me envíes ok déjeme que le tomo los datos la matricula y ya empezamos ok ok vale 930 wader 930 tengo que poner esto porque es el programa de lo mecánico ok me he quedado con 200 dólares en la cuenta vale lo que te recomiendo es que me cambies el stick que hay unos chévere también si quiere montar para salir qué número era si estamos 930 no habíamos dicho no te vio que bajó le pude cambiar los stickers para que el procedure 930 ok pa 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 te digo que los stickers pap 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 si 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 se la pusiste el mal mecánico es que no me acuerdo como��는 después lo pongo 18 empezamos, ok? a ver me dijo que armadura no quería, verdad? si es completo con armadura son 38 y completo sin armadura 18 nada, nada, sin armadura que la de dentro dale, Emilio y con mi número incluido ya son 48 uuuu, papá sin armadura, eh? claro, claro déjalo en 18, anda bueno, pues te regalo el número uuuu este tío sabe ya ves estimilio carajo es espectacular la moto cuánto se pone? la moto? la mierda yo me pongo más que la moto de momento no se pone y yo estoy de broma pero cuando esté en serio no va a quedar culo sin taladrar de fuego joder puto joder puto ¿a cuánto ha dicho señorita? que es como mucho lleva 150 pero porque vamos, que falta de todo el black and decker el black and decker me dicen ¿por qué? ¿no sabe usted lo que es un black and decker? sí, sí, hombre me quedaba otra la verdad que no no, no sé usted escúchame ¿has visto? ¿sí? ¿pero por qué se burla de mí? ¿sí? ¿tú has visto? y la mente es que si vienen tres a tunear una moto pues no sé qué vergas hacen aquí la verdad señor le estoy pidiendo amablemente no sé si han entendido que que se vayan por favor lo digo en serio porque es que así no puedo trabajar tampoco de uno en uno así tenemos más tiempo para usted y yo señorita es broma es broma es para trabajar una delay si va un poquito cargada la mente pero se va a hacer lo que se pueda ok a ver ¿por qué tarda tanto? no mames bueno no mames creo que le voy a tener que pasar bueno no espere ahora va bien a ver que ver no mames le voy a decir que se lleve la comisión otro porque no mames no mames me lo reparan no? si si pero eh yo lo veo perfecto eh no hay problema si si no hay problema bueno pude decir ¿por donde me tomaron hoy esto? madre que me pareo a ver eh mecánico ¿cómo te llamas bro? me has caído bien bro y que fuera usted Felipe seguro ahí ve una ahí ve una un genial Felipe ¿te escucha bien ahí? si pues ya ya me queda solo transmisión y turbo ok vale vale me llamo Felipe Felipe de una me llamo Felipe de una me creo colombiano Felipe de una me llamo me llamo pero si esta persona no voy a decir que parece eh dígame que 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 quería vale un segundo voy a mostrar ahora era la pinturita no? si nota la matricula vale y tiene algún algún color pez negra si ok el más negro que haya el más negro es el de mi alma pero eso no está creo que no también quiere suspensión creo que es el carbono o algo así no es el negro noche ah ok el carbono no llega a ser negro negro si el carro ya va en el suelo hay que querer más no es el que me pareo mira eh sin ella con ella sin ella con ella ok la pintura primaria si desea cargar la pintura primaria claro eh vamos a ponerla en negro quiere que destaque el negro o solo que sea un color uniforme a ver si se está acá me refiero o sea está la pintura primaria y la pintura secundaria le puedo poner un negro más clarito de secundario o sea más clarito pero que siga siendo negro obvio puedes intentar si vamos a ver ok vamos primero por el negro primario espera espera aquí lo ha hecho es que está dando el carro escuelito a mi compañero sabes disculpen dime ahora no la quiere el puto negro negro de color eh no el negro de raza el puto negro no se pone este algo más el segundo a ver si puedo ponerlo no mami emilio a ver eh está el noche que es a ver si se pone claro no mami 30 años para poner un negro noche no no mami a ver si ya se pone el pinche negro noche que no todavía no me han pillado porque soy muy listo que dice por defecto no mami un segundo que el color me parece que se lo va a tener que cambiar compañero porque yo no puedo no mami si no porque ay espere no mami no mami porque se compia compa franklin que hubo me puedes hacer un favorcito diame entonces eh a mi no me va bien al cambiar la pintura se la puede cambiar usted la señorita claro que si sin problema un segundito ok y luego ya continúa usted no es lo ultimo ya bueno no joder pero vale usted la factura ya estaría en todas las migores mira bro si bueno como usted quiera si usted quiere cobrarle la pintura y yo le cobro no 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 todo suyo mi tío espere 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 déjeme si se la cambio si no es pedo un segundito porque me está tardando sin salir no mami o me tira de la moto si quiere si no le bajo yo de una si si bájeme bájeme si si bájeme bájeme pero no tenga esa puntería cabrón me mami hay bueno hay si listo ahora Emilio se la arregle gratis la moto si por supuesto si hombre el color que le querría señorita el negro el más negro que haya más potente como yo claro el más potente mi amigo Franklin eso no se puede yo soy el negro más potente en la ciudad pues no me dicen las mujeres esta vamos a ver yo nada más que le digo el 50% de las mujeres que conoce este hombre dice que que es un gran amante el otro 50% de la ciudad aún no lo conoce seré del 50% que no lo conoce ahhh o no Franklin ese 50% que no me conocen es que no tienen la suerte de efectivamente así le gusta señorita un negro bien negro si puede brillar más o es si vamos a ver un segundito ya el próximo más negro es el del whatsapp ese color aún no nos llegó si y ese uff ese color aún no nos llegó mira si más metálico tiene este no 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 pero que digo que el negro brille más es como ah pues le meto un acarado metale un acaradito así blanco o algo así blanquito marroncito si si el marroncito brilla bastante mire 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 así señorita ahora brilla bien sí lo que usted me diga eh ay listo artes de crucería cero 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 cobrado cobrado la vida la la pintura tu no es que a mí ha sido un futuro no mamás me os acordé la pintura pero que no hay problema miltime el agua la reparación gratis pues te cobren la pintura también aunque bueno pues serían 19 500 mi madre de los que había algo con los cuales para que tenemos este este vale lo siento pero eso tenemos éste es la pasión de paypal o qué pero no es serio el otro día se le ha quedado bien un marrón listo y si podría hacer ese cuál elegirías te llegó la foto a escuche perfecto esto no queda mal ahí va le comento estamos vendiendo el color marrón como si fuera el mejor color del mundo creo que ya está si ahora perfecto pues señorita espero que disfrute muchas gracias y cualquier duda vuelve al mecánico y para cualquier otra cosa me consulta a mí a ver si Emilio se calla porque escucha a mí que disfrute señora Emilio cállese de caer Emilio hostia que estamos aquí con el color VIP al cliente ah pero es VIP es muy VIP no le ves el coche 350 litros así que no se preocupe así que lo que diga va a misa investigame el color VIP que quiere portugués baje se anda déjame meter la pintura a mí es que portuguesas preguntas no se hacen ay dios parece mentira que te has contratado aquí y no sepas cuáles son los colores VIPs el marroble blanco polar vamos a empezar con el blanquito el marroble blanco polar yo he dicho que le iba a quedar bien que el naranja amarillo todo esos siempre son los mismos si toda la ciudad lleva los mismos el VIP es el VIP boom a la verga es que este sí que le queda pone lo que le falta pone el blanco lo que le falta pone pone no no si ya está puesto mire mire para atrás si se nota a la verga mire 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 y con un acarado amarillo como queda y así que le diese con los detalles de blanco y un acarado amarillo de una a ver prueba hostia prueba prueba me gustan me gustan este color es la verga uff a la verga mamá esto esto es la mera verga hijo y se lo pongo dorado ya esto es la mera verga no es no es tan cantoso como un doradito a la verga no mames la verga a tomar por culo ven aquí este colorazo hostia puta colega desde enfrente hermano deme como 8 vaya puta mierda de coche que grande en blanco en blanquito escuchen vamos a hacer una prueba dale vaya puta mierda de coche ese enorme hermano el coche este a la verga ah dios en blanco me mola más en blanco en blanco en blanco las ruedas si le pudiésemos cambiar las llantas a blanco pero es que el color igual se puede a todo el mundo le le he tido si, 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 se debe poder eh vendiendo el puto marrón este de mierda no, no, el color, el color te voy a probar enorme hermano que colorazo es que es lo mejor que nos llegó eh yo te digo que es que es brutal pues si hermano uff uff blanco polar así uff uff god damn god damn bro si la miras desde aquí atrás es de locos eh desde aquí atrás es de locos es enorme la matricula es mayor portugués portugués lo está flipando lo está flipando un sultito tuyo ahí faltando el respeto a la hermana ¿cómo? ¿quién? así así papá así vaya puta mierda coche oye cuanto vale la furgoneta esa del equipo a ver que pasa Emilio y portugués hay chol todos este compañero vuestro es gilipollas ¿por qué? ¿ay chol? ¿qué hago el chol? ¿qué pasa? ¿qué pasa el cholo? atontado ¿qué hace mi carro ahí dentro? no, ¿tasú? qué sé tu carro estaba mal aparcado por su vez y es un mitsubi con Z ¿ves como es tu compañero? oye ¿qué hace una manzana en un árbol? ¿qué hace una manzana en un árbol? ¿qué hace una manzana en un árbol? ¿se agarra? escucha ¡oh, qué malo hermano! le ha quitado en serio el coche a tu compañero vamos ¿pero qué ha pasado? por 11.000 la vuestra yo os vendo el jeep por 25 ¿qué coño está pasando aquí? el jeep oscuro negro de allí del fondo 25 os lo vendo si tienes cojones coge el jeep que te arranco el pescuezo y me da igual que es una señorita porque ese jeep es mío el niño y el rubito para adentro veníros vamos no, el jeep aquel dice es que me da igual que es una señorita porque le arranco el cuello se van a alucinar ok, ok a ver, a ver, a ver, a ver, a ver cómo quedó el carro ¡no mame! ¡no mame! ¡no mame! ¡no mame! vaya puta mierda de coche no mame, esto... ¿qué? me la llevo yo, ¿vale? sí, por supuesto bueno, ya que nadie me mete la moto y sois cinco pues la meto yo ¿qué factura? ¿qué factura? es que es VIP, es verdad me cago en Dios ¿quién es VIP? jesúsito consulta vaya puta mierda de coche ven, ven Emilio ¡ah! esto es tremendo carro ¿alguien quiere sacarlo bueno o qué? yo bueno, la verdad es que Emilio yo voy a ir a comprobar fíjate si están todas las mismas mire, mire, mire vamos yo te voy a comprobar voy a comprobar dos animales vale, vale, mientras comprobar mire, mire qué carrazo, papá mi carrazo Emilio, Emilio espera, me estás en el punto que tengo que comprobar si tienes todo ok darte una vuelta, hombre me cago en mi puta madre como si vas a... por eso por eso un segundo, me vas a comprobar una cosa como si te vas a follar cabras, hermano me has chocado que viene de puta madre ahora sí ahora sí reparármelo, cabrones que reparármelo si no me choqué conduzco 30.000 veces mejor que usted, cabrón le falta la suspensión eso no te digo que no pero me lo has chocado, cabrón que no he chocado nada serán tus gafas le falta la suspensión no, la suspensión no que después la... vamos a arreglar el hombre yo quiero tener esa mierda de coche no mames que cosa más fea por encima se lleva el portugués el turnero de este carro que tuneé yo claro que sí fillo de puta esto lo pinto pero bro como que 19 meca? pues claro como que 19 meca? como que 19 meca? 18 el turnero completo y si le puso las llantitas son 1200 más no, no el turnero completo son 21 claro pues imagínese si te quitas la suspensión son 18 más 1500 la pintura pero escúchame pero que... eh... es tuneo incluido bro no, no, no es tuneo incluido si, si, si claro pero estético como estético pone full tuneo claro, claro estético solo estético? si claro vaya... y eso que tiene de full tuneo sería tuneo estético no? pues tuneo estético sería una cosa o sea por lo menos siempre fue así a ver yo estoy viendo a un diosito bueno no, 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 no disculpe, disculpe disculpe si, es tuneo full tuneo gratis ah, pues entonces ah, pues ya le metió la factura si, si la tengo eh, habla con pfff que la pague la factura puto madre saludos desde méxico saludito emilio cubo, 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 cubo cubo, cubo subase, subase que, que gran carro eh subase que nos lo llevamos a probar a ver, a ver, a ver vamos a probar vamos a hacer el rodaje del coche a ver si con su permisito a ver si va todo bien todo full, todo chido no mames no mames que coste más feo no compas ahora me va como saltos un segundo uf me va super hiper mega mal ahora pero porque hay mucha gente porque ahora está todo el mundo con que ha entrado los nuevos pero siempre me pasa igual esto es una mierda andante que le parece? pues si es una caca andante y reluciente una caca reluciente bien, bien reluciente si? que cochazo que cochazo dice todo listo como va? ah muy bien tremendo carrazo todo eso está bien tremendo carro de una de una entonces se lleva un carro bien bonito bien bonito bien bonito en buenas manos venga cuídese la pinche mierda de caca nos vemos pues otro marroncito como reluciente otro marroncito vengase aquí hay que celebrar este marroncito otro marroncito reluciente listo entonces uno mas no mames otro trabajo otro trabajo de Emilio si dentro y fuera dentro y fuera eh jajajaja otro trabajito otro día poniendo un marroncito mire así me pongo yo de contento cuando pongo marrón jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje deportivo cuando quiera cargar carga señor almuerzo por favor que la verdad me gustaría ingerir uno al menos desde cuando pues desde hace 23 días desde prácticamente que me disparó el pinche postulé para mecánico un día antes de que me dispararan y al día siguiente que me dispararan ya era mecánico bueno aún estoy en pruebas como pueden ver eres español honduras saludos de costa rica saludito somos somos los mejores vendiendo somos los mejores la labia está bien cabrón todo lo que hacemos es que yo creo que le podríamos vender cualquier color a cualquier persona si le digo la verdad hemos colocado el marrón ahora hemos empezado a pintarlos como como el del portugués así bien cantosos todos vale por mí ok pero bueno de momento con el marroncito si por el momento el marroncito también tú les dices que es VIP y ya se lo traen claro y se lo traen y ya se le ponen los ojitos como bolitas vamos a ver que hay por aquí listo entonces es que está mi prima y mi hermano que quieren vender vehículos su primo y su hermano mi hermano es anacleto pastor aquel del gorro el cowboy pero si lo escuché hablar antes y no habla no tiene el mismo acento no no son de diferente madre soy adoptado si que bonito es ch qué dices mira subete subete mira mira yo de hecho la mía la estoy mira mira eh a disparar pam pam que no tengo arma pam pam que bien dispare señorita vaya mierda usted va mal esto menudo especial esto no funciona eh y yo usted puede disparar con la puerta abierta si lo llevamos armada pues que yo llevo que yo llevo no me saques armas aquí que cago en dos apunte que teme mira ya está ya está esto no es una feria caray yo no es una feria caray Y está haciendo buenos con usted Porque esta furgoneta cuesta alrededor de 25 Ya, ya sé, ya sé ¿Y por cuánta la vende aquí el chino? Pues por más, ya te lo aseguro yo que por más La va a vender seguro que por 20 mínimo ¿Y el jeep por cuánto lo puedo vender, Emilio? Su jeep, ¿cuál es su jeep? El que está al lado Lo voy a consultar con una agentecilla que tengo yo por allá Este mínimo, ¿cuánto le costó a usted? Me lo vendió el chino por 30.000 a full tuning Pues yo creo que mínimo 27 El chino siempre dice que es full tuning Y siempre le falta cosilla ahí de poner ahí Quiero vender mi coche ¿Por qué se ríe cuando dice Quiero vender mi coche? ¿No me ha reído, caballero? ¿No me ha reído, eh? ¿Y otra vez se vuelve a reír? No mames, está usted pinche loco A este señor que le te dice que se había metido desde menos Pinches locos que se ríen solo Emilio, ¿qué hubo? Este señor quiere saber de dónde has sacado tu coche ¿Aquel de allí? Del garaje Lo trajo importado de México Claro Es de México, compa Bueno, yo creo que no sabéis si se puede comprar, ¿no? No, él lo trajo de México directamente Y aquí creo que en la ciudad no hay ni uno Solo el suyo De hecho lleva un diablito y todo atrás Claro Emilio, ¿qué hubo? Tú sabes una cosa, tú sabes si se le puede cambiar a un vehículo la matrícula Simplemente cambiando el contrato y eso No, no se puede, no se puede Creo que no O sea, si te refieres a la matrícula de color Es que no mames, miren, todo el mundo quiere mi carrazo Miren, miren, miren Es que tremendo carrazo Es que no mames Es que no mames, miren Miren ¿Cómo no van a querer el pinche carro? Del pinche mil dios Mira, 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 mira Mira el pinche diablito ahí Y en las llantitas también tiene el diablito, si se fijan Espera a ver si lo puedo acercar más Mira, ven ahí en las llantitas está el diablito Ahí también Ah, mames Miren, miren, miren Es que la mames Pinche carrazo Cabrón Pinche carrazo Este es el coche del diablo Y como el diablo soy yo, pues es el único que lo tiene ¿Para su compañera de la moto? Una o dos Depende como caigan Como caigan del norte, me cago en dios Se hunde la miseria ahí Pa' un mes y pa' dos El calacas ¿Dónde está el calacas? Que no lo veo Sí, 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 estoy tranquilo, hombre Arrancao ¿Qué pasa ahí yo? Gracias, señor Dios se lo pague Nada, hombre, va todo bien Ah, pinche coche feo Le voy a preguntar una cosa a Franklin Bueno, vale, pero ¿cuánto llega, tío? ¿Cuánto llega aquí? ¿Alchol, estás? Yo no sé, pregunta No está, Alchol El toro, tío Oye Hola, señorita Yo a ti no te debe Viniste a recoger ¿Qué pasa, Emilio? Te iba a preguntar una cosita, venga ¿Qué, qué? Y se va Y se va Le digo, ve a preguntar la cosita Y se va No vamos Tampoco te pases, compa Madre mía Que lo mismo que digo Que te digo Franklin Franklin, una preguntita Que lo voy a hacer respecto ¿Me escucháis o no? No, me parece a mí que no me escuche No, no se me escucha Por Dios, 800 trabajadores de mecánico Ni un jefe Es que esto me parece alucinante No sé, es hijo Que ya me hice a la uncafe Por favor Están en ellos Están en ellos 4, 2, 7 Espera, que apunto No estoy apuntando el verbo Ese es un juego ¿Pues qué va a hacer un teléfono? No mames ¿Pero de quién? No mames ¿Y pa qué quieres saber? Emilio, que te cabreas fácilmente Eh, portugues Vente pa' aquí anda Vente Porque te van a sacar Estos chivatos Véngase ¿Qué dice usted? ¿Qué ladra? ¿Qué muge usted? ¿Qué está ahí todo el rato? ¿Qué habla? ¿Qué dice? Portugués Me escucha ¿Y usted qué hace aquí, vago? Que no trabaja Gracias Ya se lo pague Pues yo, vender mi coche Que nunca me hace en casa Es la persona que más enfadada veo Y aún así me hace reír Es alucinante Siempre, es impresionante Pues sí, porque a mí me gusta la gente seria ¿Te gusta la gente seria? Yo soy serio cuando quiero Pues por eso Como a mí siempre me gusta la gente seria Cuando hace el mameluco Pues no me gusta Vaya No hago mameluco Estoy igual que aquí la señorita Esperando a que alguien pinche verga Como usted dice Pero yo no estoy mameluqueando Pero ella por lo menos está quieta en un sitio Y calladita Usted está Me, me, me Y todo el lado Y mugiendo con todo rito Yo conozco a la gente Conozco a la gente ¿Y qué le hago? O sea, yo conozco a la gente Pues, ah Pasa bueno Pasa a ver ¿Y a mí qué? Pues muy bien Váyase Deje quejase ¿Cómo que vaya a ser? Vaya a ser usted O sea, me va a decir usted Lo que tengo que hacer yo En mi pinche trabajo Prima, vengase Pues sí ¿Cómo que sí? Sabía hacer lo mejor que tú Pues venga, entra Entra a trabajar No, no Estoy vetado De lo bien que lo hacía Estoy verdad Sí, sí Sabe que este es antiguo jefe Ni, ni Ni coger una Como se nota que este pinche joto No sabe quién soy ¿Y por qué tengo que saber? ¿Cómo se nota que usted no sabe quién soy yo? Mejor dicho Tampoco me interesa Pues entonces ¿Para qué pregunta? Él es Emilio Saludos Emilio, encantado Él reparte hostias mecánicos Sí, ya lo veo Oye, sí De ese bonata, ¿eh? Ya ve Mira, yo a este señor otro día Le traje ahí ¿Qué era lo que te traje? A mí Mira, mira Esa es un Mercedes Que quería pillarme Y le traje un coche ahí super caro de esto Y dice Lo pinté de rosa Aquí no se puede aparcar, señor Sí, aparte de eso ¿Cuánto alcanza su coche? ¿El que ha dicho me? Que no se puede aparcar aquí Bájese las cuerdas vocales, señor ¿Me escucha muy fuerte? Demasiado Señor Vale, para abajo Ya, ya Pero si quiero que me lo arregle Coño Bájese las cuerdas Pinche estúpido No mames Y aparca donde no se puede Es que normal Un segundo, ¿eh? ¿Qué? Tengo que hacer una cosa Tengo que hacer la pinche factura W.A. 930 19.500 W.A. 930 W.A. 930 Ay, que no me acuerdo Hasta aquí Vale W.A. 930 Joder W.A. 930 W.A. 930 W.A. 930 W.A. 930 Joder Soy subnormal W.A. 930 19.500 19.500 Euro El 10 El 6 El 6 El 20 Y Emilio Escobilla Un tanto Un tanto que me apunto Un tanto que me apunto Un tanto que me apunto En teoría En teoría se tiene que empezar En poco tipo A ver Puerta A ver Ahora Si se ve o no se ve Se ve o no se ve Vale se ve Vale se ve Ok F6 Preparar Praticando Praticando no Ya estoy De mecánico Lo que pasa Que pone pruebas Porque es el rango Más bajo Te como todo el morro Muchas gracias Guapo A ver Vamos a probar Vamos a probar A ver Porque tenía un poquito La junta de culata Despegada Le he puesto un poco De gel Para que selle Porque no era Una abertura Bastante grande Pero tengan cuidado Con ese problema Hostia Muchísimas gracias Tengan cuidado Uy No la escucho ahora No Si No estaba hablando No se preocupe Ah vale vale Ok pues Le hago la factura Ok Bueno Espera Perdón Perdón Le tengo que tomar Los datos Al coche Un segundo De nuevo Le tengo que tomar Los datos A ver Ahora El VR 434 VR 434 Me voy Factura Vale Esta reparación Coche Grabar Grabar factura No Coño Ya no me acuerdo VR 434 VR 434 434 434 Ok Perfecto Grabar factura Ay 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 Marroncito Que gusto Reparaciones Ya se ha guardado Tengo que asegurar Hay ay ay Voy a comprobar Un segundo No se Para que lleve un Un seguidor De mis compañeros What Emilio que Que dice Con esta mierda Estaba perfecto Pero denme un segundo Ok Se va haciendo Al trabajo No Pero es que Ahora mismo La mente a mi Me anda un poco mal Entonces por eso Me va un poquito lenta Ok Pero Por ahora bien Un segundo Un segundito Está concentrado Emilio No veas como luce Este carro Así VR 434 Si si Me lo recomendasteis Aquí Y la verdad que Oye chapo Me encanta Marroncito VIP Si si Aquí estamos A ver Te hago la facturación Ok Me escucha O no me escucha Se me escucha No se me escucha Siempre No se últimamente Que pasa Con el puto juego Que la voz No la detecta Ya me escucha Ahora Se me escucha Ahora Ahora Vale Le facturo Si Muchísimas gracias Un segundito A ver si Carga la nubecita Bueno Si Un poquito Lento En la nube Porque hay más datos De más personas Andres Por eso Ya le envié La factura Ahí tiene Perfecto He llegado Si Perfecto Señor Que disfrute Muchas gracias Caballero Que disfrute el coche Señor Gran color Que escogió El VIP Me lo recomendasteis vosotros Y la verdad que estoy encantado Claro Este color ya no lo cambio No es perfecto Muchas gracias Adiós Yante Hola buenas Si ¿Qué hubo? Hola Le vine a preguntar Porque he visto un anuncio De que hay un Un escarabajo Por 9000 ¿Lo seguís teniendo disponible? Lo tiene que Que consultar con el jefe El jefe no está ahora mismo Vale Vale ¿Y cuándo podría más o menos? ¿Sabes cuándo? Ni idea ¿Por qué él viene y va? Entonces Pues no sé Cuando venga Voy viniendo Y si está Sí Claro Vale Vale Pues nada Mucha gracia ¿Qué ha dicho Sonido ¿Qué dices señor? No Una canción Me ha recordado Una canción Buen día Porque viene y va Esta vida Viene y va Porque viene Hay un Hay una alerta Supongo que irá El compañero que está Colaborado por ahí Pues no sé Eso Eso digo yo Si tiene un poco de cerebro Porque viene y va Esta vida Viene y va ¿Por qué? Amigos Yo no sé Por qué no somos más duros Con la gente Que se pone ahí A charlar Es que no sé Si creen que es Garaje Central Cabrón Un puto portugueses Es que después Es que después No mames Después dice la gente Que si somos malos Es que primero Se me aparcan En cualquier lado Después que si Gingando a la madre ¿Sabes por qué es? ¿Sabes por qué es? Porque falta gente Como yo cabrón A buen dios Porque le das la mano Y te cogen todo el puto brazo Pues por eso No hay que darles Ni la uña cabrón Yo no les doy nada De bien hecho Aizol Usted es de los míos Usted nos manda A la verga rápido ¿A que si? Yo con dos palabras Que les digo Me entienden rápido y claro Ah si claro Pero así como Por arriba Larguito Tipo casco ¿Tipo? Casco Por arriba Un poquito Un dos Y los laterales Un cero Emilio ¿Qué hubo? ¿Me puedes hacer un favor Y pasar a ver si está el chino ahí dentro Que me ha parecido volver en pelotas? Es que hemos visto a un tío Corriendo en pelotas A ver Es que no quiero pasar yo Porque como yo no soy mecánico ni nada Un tío en pelotas Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Un tío en pelotas No mames No aquí no hay nadie La mínima son 13k Pues escucha hermana Yo me voy Pues se puede Porque no voy a estar aquí Todo el día Escucha Emilio Y a Sito no se le puede localizar De ninguna manera Ni el número de teléfono Tengo yo de los jefes Que es el único formal Pues yo no tengo en el número de teléfono De nadie Pregúntale a otro mecánico Si no creo que no está Oiga señor ¿Usted está drogado? Le pregunto Vamonos Hermana Yo por lo menos me voy Escucha Vamos a la tienda de ropa Y luego volvimos ¿Ahora? Para hacerme unos vestiditos A la tienda de ropa Hacerse unos vestidos No mames Pinche gente extraña Pinche gente extraña Cinco mensajes de mecánico Supongo Yo no atiendo las grúas Nunca No sé por qué ¿Ora sí? ¿Perdona? No sabía ni que tenía mensaje de Horacio No mames Pinche Horacio Elena Supéralo Que es un puto roleplay Amiga Elena Elena ¿Qué tienes? Cinco años Elena Elena por favor Supera Que es un puto roleplay Elena Supéralo Que en la vida real Son amigos Elena Supéralo Por favor Elena Supéralo Te voy a dar un golpecito en la cabeza O sea te voy a acariciar de la cabecita Elena regresa Por favor Regresa No te metas dentro Elena 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 por favor Que la perdemos Que la perdemos Que la perdemos Elena por favor Que la perdemos Elena Elena en serio Ya Stop No Van no O sea A mí me da igual Pero Elena O sea ¿Pero qué le haces esto? ¿Qué le he hecho? ¿Le ha apuñalado un hígado? He ido a casa de Auronplay Y le ha apuñalado el hígado Y a casa de Horacio Y le ha arrancado la cara No verdad Es un juego Elena por favor Súperalo Elena Súperalo A pinche coche de mierda No mames Qué bonito es Es que Eh amigo ¿Qué hace aparcando la moto ahí? Eh no puede aparcar aquí No No se puede Eh vale Pues se aparca De otro lado Muy bien Además Elena Me ha puesto Me ha puesto Un genital Me ha puesto un genital A que no te pusiste así Cuando me metieron Cuando mataron a Pablo Ni a cuando Me metieron el tiro a mí Tú lo apuesto Y aunque Y si te hubieses puesto así Igualmente Te diría lo mismo Elena No 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 se metan con Elena tampoco Ahora Ya está Tampoco vamos aquí A hacer bullying Nosotros vamos a pagar Con la misma moneda O sea seamos inteligentes Por favor Solo se le da un toquecito De atención y ya Un De atención y ya Para que despierte O sea le damos al botón De reset A Elena y ya Pero se para la broma O sea lo digo desde ya También es que A partir de ya Empieza a meterse ahora Con la gente también Que hace estas cosas A la gente que hace estas cosas Le damos el toquecito De atención Para que se avergüencen ¿Vale? Y ya O sea Stop No queremos tampoco ¿Vale o no vale? Que carrazo el mío cabrón Dígame Se lo entro yo Por favor Emilio ¿Cómo? Escúchame ¿Sabes si fue alguien A las alertas? Creo que hay gente Afuera con las grúas O sea Me Supongo que ha sido Lo suficientemente Inteligente como para sí Eso espero Por eso digo Entra el carro este Ok Guido Guido Quex Acabo de decirlo Que no os metáis Tampoco con la gente Ni le enviéis mensajes raros Elena la guarra Pues venga Te veto Mira Al final salió tú Peor que ella Cuido Ya está Fin A tomar por saco Tampoco estoy diciendo Que os se veis Que nada Le damos un toquecito De atención Y ya Fin No hace falta Hacer bullying a nadie Lo estoy diciendo Que a partir de ahora El que siga con la bromita De decir cosas De los demás Tampoco O sea Le dan un toquecito De atención Tres minutos Cuatro Cinco Vale Ya seis Es alargar la gracia Siete Ya estás empezando A molestar Ocho Ya me estás tocando Los huevos Y diez Pues ya Te va fuera amigo O sea Ya hemos terminado El tiempo de bromita Y esa donde va ¿Este qué es otro? Buenas caballeros ¿Habéis cogido vosotros Una BF400 de comisaría? No tengo ni idea Pregunto Voy a mirar A ver si hay algo dentro Esta por ejemplo Señor Creo que es mía A ver Ábreme Ok Un segundo Vale Recompruebe Si es suya Abra y cierra ¿Es esta? Si es mía Cabrón Me la habéis cogido De comisaría Ah Pero eso tiene que pagarla Señor igualmente Me lo apoya A ver si te voy a tener Que matar yo una multa ¿Por qué? Pues yo la tenía Puerta enfrente De la puerta de comisaría Pero estaba Seguramente estaba en la acera No, no Estaba en Los aparcamientos De la moto Bueno Pero yo no puedo dejar Que se marche con la moto Señor ¿Cómo que no? Caballero No me caliente No, no me caliente Usted a mí señor Ábreme la puerta Anda Pues ahora no le abro la apuesta Hasta que no pague Ábreme la puerta No Caballero Ábreme la puerta Hasta que no pague No se puede ir señor A mí me va a la verga Te voy a dar la moto gratis un jueves No mames A ver si se cree Que por ser policía Me va Me voy a cagar O algo No mames A ver que vergas ha creído Que por ser policía Va apañado Este conmigo Al igual que usted sea policía Que sea el alcalde Vino el policía reclamando la moto Y que se Y que se le va a llevar gratis Y le dije Una verga Ahí está la moto La moto no se la lleva gratis Dice no Es que estaba aparcada Enfrente de comisaría Pero si estaba en la acera Pues mal aparcada Exacto Lo siento Hiciste bien Por chivato Hijo de puta Así que se mueran todos Los policías No se cree que me iba a meter Dice caballero Vamos a tenerla Me vale verga wey Listo Al carajo Me vale mil kilómetros De verga cabrón Que usted venga aquí Porque sea policía Porque sea lo que sea Con el carro De la policía Se pegó un derrape ahí Y se piró Si Joder No hay que ver Si porque se creen Pinches policías Ya fueron los de antes Que pasa El puto portugués de mierda Pinche portugués ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Eh, trabajen por mí ahora Cabrón Bueno, pues voy a ¿Cómo es? Voy a hacer gestión En portugués Cuidado con la aguja ¿Eh? ¿De qué es el Mercedes? Sí, sí Mercedes No mames Este tío siempre pregunta De quién es cada carro No mames ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Quién me robó el Evo? ¿Dónde está el Evo? Usted es ahora Atrás, ¿no? No, no está Se la han robado Se la han robado, ¿eh? Emilio, vámonos de fiesta Pero... ¿Dónde está el Evo? Pero estamos de servicio No mames Estamos de fiesta rápido Bueno Pero venimos rápido Venimos ahora Ok Vamos al Vanilla ¿Y pa' qué? ¿Qué sé? Pa' desestresarnos un poco Bueno, se desestresa usted Yo no toco a esas señoritas Yo la respeto Pero no toco En verdad quería probar Este carro, hombre Ah, la verga Ah, pues sí corre, ¿eh? Sí, es verdad Sí corre Pero mi pantalla no me ve una misma No se preocupen por el laje Por la ciudad Porque hoy está llenita de gente Con la gente nueva No está mal, ¿eh? No, no está nada mal ¿Pasa la mierda que es? Es un pinche coche eléctrico O sea, tampoco le pido más No es como su coche No Pues claro No sé cuánto No mames Su coche es que no es comparable Con ninguno No, sí, ya Supongo que después Me lo Me lo trucarán Para bajarle Supongo Y si no me lo trucan Pues yo me callo A la verga Si no me lo trucan Yo me callo a la verga ¿Qué quiere que le diga? Voy a meter al depósito Ok, vamos Madre mía Todo el día Para vender un pinche coche Y todo el día Y lo mismo hoy Ni lo vende tampoco Ya le digo Correcto Correcto Mira, viene a las 5 de la mañana Igual sobre aquí A 5 tampoco te pases Que no madrugo No es que otro día No es que otro día vi una transacción de esas O sea, las 5 de la mañana Sí, en Twitter A las 6 de la mañana Todavía no hay mensajillas Ustedes es que son muy Muy tuiteros Yo no Yo no Yo no uso Esa caca Yo no uso Para vender el coche Yo tampoco Yo ni para eso Yo Twitter no lo uso Para nada Para ligar Tampoco A mí no me hace falta Usted A mí ni falta Me hace Yo me pongo La camisita Mi ropita De diario Y yo Y le canto una rancherita O qué No, yo ni canto Se quitan los pantalones Y viene ¿Qué pantalones, señor? Hay que ir vestido Para luego desnudarse No mames No me sea usted guarro No, hombre Y este que se tira Todo el día Con el móvil No sé qué hace Con el móvil Todo el día Está viendo Tinder Está ligando Con las Chicas calientes En tu zona En serio Chumi Que no son de tu zona Chicas calientes En su zona Esta Esta madurita caliente Está Deseando Follarte ¿Estás viendo pornos Solo? ¿En serio? Hola, mi amor ¿Estás viendo pornos Solo? ¿En serio? Maduritas calientes A dos kilómetros Mejor que el porno Según Es lo que pone No porno ¿Es no por? No porno ¿Es que censura es o qué? Sí Vale Tiene el móvil Tiene el móvil Con el control parental Porque es aún chiquito Ay, f*** Esto es porno Porno P-O-R-N-O Porno Ya está Bien duro Hasta el muro Ese le gusta a usted Miren, miren Cómo se va Ejoto Ahora Tiene que robar el URUS O el Mercedes Pero no puede, ¿sabes? El URUS es el mío Que no me lo toque Mercedes es el mío A mí me da igual Que toque cualquiera Pero a mí el mío Sí que no me lo toque Ya le digo ¿Cuál? El GPS que está todo guapo Ahí detrás Ese mismo Ese mismo Yo tuve el placer De llevarlo No tienes la ventanilla, eh Claro ¿Cómo? Que no tienes la ventanilla puesta Ya, pues intenta robarlo A ver No, intenta No, no era para robarlo Es para ver el interior Ah Puedes verlo, puedes verlo Ese señor Que donó 350 litros de sangre Está loco, eh ¿Quién? ¿Quién? Un enfermo No mames Creo que trajo ahí un carro Que es su puta madre Ah, ¿cuál? El marrón El marrón El marrón El marrón ¿Ese donó 350 litros de sangre? Es por eso, sí No pinches mames, cabrón Por eso ya sabemos ¿Qué coche? ¿Qué coche? Y tampoco, y tampoco es tan gran carro, eh Un Lamborghini luminoso naranja No, blanco Blanco y cobre El mejor color del mundo Madre mía ¿Por eso ha pagado? El VIP Ha donado El super VIP Color VIP Le sobra Diles que me manden por aquí ¿Quiere darse una vuelta en mi coche? Si conduces tú, sí Venga, vamos Venga Quien quiera que se venga Tienes un chicle, amigo Salta Bueno, creo que no te lo he escuchado Ahí sí, mira ¿Se viene alguien o qué? ¿Se viene usted también? Venga De una Pero conduzco a este Emilio Que este se la pega Oye Abra, abra A ver, ahora No le quiero romper un cristal, señora A ver Aviso, pónganse los cinturones Yo tuve el placer de conducir ayer este carro Y es una locura Primero voy a ir lentito, ¿ok? Circule, venga Circule No se pare Circule Cuídense Como acelera, niño Métalo para la autopista Sí, sí Por eso voy a ir lentito Hasta que no llegue hasta la autopista Métele un limitador ahí Ah, no Pues Gire De la vuelta De la vuelta Lo metemos por la otra ¿Por la que usted me diga? Por el agujero, ¿no? Eh, marque usted Gire aquí a la izquierda Gire a la izquierda Siga recto Recto Siga recto Siga recto Todo recto Sí, estoy yendo lentito, ¿eh? Por lo mismo Para cuando llegue De una Y aquí tenemos una incorporación A la derecha Ok Más bien para la derecha Tire para la izquierda Pero por la otra entrada, ¿sabe? La del fondo Al lado del puticlub Ok Y ahí puede meter Buen acelerón En medio A partir de aquí Mierda No sé para qué le piso Un segundo Se me ha quedado pillado ahí, tío No me joda Eso es un avión No mames Es que acelera tanto Que se me queda pillado No es broma Madre mía ¿Me ayer? Aquí, ahora Ahora es cuando Usted lo va a ver Tírele Vámonos El puto diablo, chaval No veo No veo Madre mía atrás No Ralph No Ni Estamos un poco lejos del taller ya Vámonos, sí Sí, sí, a mí también me van fatal Sí, sí Un segundo Vamos a pegar todo Vaya, se ve Le esbalaja todo Ahora entonces, vamos allá Conduzco yo si quieres Ahí va No sé por qué me metí aquí No me vayas a entrar ¿Qué pasa, güey? A ver Ah, bueno, pues conduzco a ustedes al taller Cuidado, señor No vaya a ser que nos vayamos a la puta No, hombre Yo veo el coche ahora deformado, tío No sé por qué Con un permiso Es lo de siempre, amigo Es cuando se peta la ciudad Y ahora va un poco mejor Y ahora porque va un poco mejor Pero... Comprate un PC Compramelo tú, amigo Uy, los frenos le van un poquillo... No, a ver, que yo sé que se ve mal, coño No, a ver, que yo sé que se ve mal, coño Llevo desde las 11 de la mañana Con vuestra emisora puesta Mientras hago posillas Esto es un grupo Para no podréis poner Inmortal de la oreja de Van Gogh Pues al final hemos puesto rosas Porque es la primera que nos ha llegado Por cierto Hoy y esta noche A las 10 de la noche Hora española Y la... Ya estamos Listo Perfecto No, no es la conexión, copa Es que hay mucha gente ahora en el servidor Montré mucha gente nueva Y usted sabe cuando vuestro servidor está lleno Pues... No, 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 pero... ¿Qué pasó? No sé Bien, no sé si bien No mami No, hombre, pero digan de cifra Una cifra, eh, pues vamos a ver Son doscientos... Cuenta Hostia, como se nota que es el portugués, tío Joder ¿Cómo que soy ego? Joder ¿Cómo que soy ego? Se nota ¿Por qué? Muchísimo Por esa voz tan sexy, por eso Está hablando así, joder ¿Y el Evo? Evo, que te voy a pido una mierda Uff, va fatal, eh Oye Y... 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 Es de esa, pues Es de mi carro, en mil euros No mami Por favor, llamar a la cifra Llama a la cifra Pues llámalo usted, no mami Llamar a cifra, dice Bueno, va a dar un postillo por la ciudad No mami Ya valiste, verga, ya, sí Ya valiste, verga, ya, sí El que dijo Mi mujer me ha pedido tiempo Y que debo pensar, güey Pues ya valió, ¿qué? Ya valió La verdad es que sí que ya valió Estamos, usted y yo y otro más ¿Dónde está el otro más? Pues no sé Estará con la grúa, supongo Ah, perdón No creo El chinito se ha pirado ya Ahora Bastante Ah, bueno ¿Cómo va de horas esta semana, Emilio? Pues ni verga, no Ni las he mirado, pero Llevo bastante estrés Voy a... Con su permiso Voy a reparar mi coche Porque lo veo... Listo ¿Me hace usted la factura O eso es gratis para nosotros? ¿Eso es gratis para nosotros? ¿O lo tengo que hacer factura? Eh, se la pago yo La pago yo, se la pago yo Ok, ok Pero bueno, en principio Entre nosotros No nos la sobremos cobrar Ah, vale No sé si me voy a tener que cobrar Ah, ahí voy a parar Buenos días Trutokai Ay, que le he dado a forzar No, 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 no Eh... Ya vario verga Ay... A ver El vehículo ha sido desbloqueado Creo que... Nada, nada Sé bueno, guapo Que sean buenos como Bueno Bueno, con qué amigo No entiendo Cierto Las viejas costumbres Se pierden Yo antes era mafia Y siempre para abrir los coches Eran forzadas Que bonito es mi carro Que bonito es mi carrito Me estoy haciendo el loco Pa... Pa limpiar el carrito Que bonito es mi carrito Lo bien que queda El negro mate Y el rojo encima Es que... Qué chingada Es que... El color del diablo A la verga Que pa cuando me vais a escuchar A hablar mi acento normal Hombre Yo creo que si Tú no te pasas A los demás stream Que no son de GTA Entonces no me vas a escuchar Pocas veces Me vas a escuchar Ahora por ejemplo Hola, sí ¿Qué hubo? Buenas Sí ¿Qué necesitas? Cambiarle el color a la moto Ok ¿De qué color la vas a poner? ¿Tiene algún color pensado? Anca Sí, como mi traje Blanca Caballero Se tiene que quitar el casco Aquí en el taller Sí, sí, un momento Discúlpame Oeste Oeste No, ese lo tenía antes O sea Pero no, este me gusta A mí me gusta usted, chiquita Uy, perdón Sí Eh, no puede verlo Un empujoncito Para que se le quite El casquito Emilio ¿Cómo? Contro Sí, sí, yo me controlo Perdón Clarita Uno Que si le puedo dar un empujoncito Espere Despacito, despacito Listo Esto de uno ¿Algo más? Si se deja de mover Quizá le pueda dar el empujón No mames Perfecto, muchas gracias Más bien un nacarado morado No le he cambiado Color blanco me dijo, ¿no? Sí, la... Sí, ese color secundario Ok Déjame tomar nota, ¿ok? Sí Eh, AEE415 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 Es que tengo varias cosas abiertas Entonces... AEE415 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 No, 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 no nada a grabar ahora nos vamos a facturar a ver si se agraba, ejecutando el comando mientras le voy pintando, ok a ver, un segundo, ok, vamos a empezar con la pintura ¿qué fue esto entonces? ¿algo más? un segundito la pintura pintura dijo la secundaria ¿no? oiga sí, 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 secundaria secundaria listo, algo más que repararlo o algo blanco perfecto ¿qué color quiere usted de blanco? ¿sabe alguno, el más blanco? sí, sí, el más blanco blanco ya no quiere nada más ¿no? ni nacarado no, tiene, tiene la rueda también que tiene la línea roja ¿cómo? la rueda tiene la línea roja ¿eso no se puede cambiar? el maldito carro señor es que yo lo cambié otra vez, era verde, lo puse rojo pero eso ya es la llanta creo sí, 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 sí pero entonces ya eso es otro color o eso es más o sea comete presto ahora voy con usted de la moto si, sí, no hay problema cométela aquí vale, ok si puede tomase un caramelito por favor que se le escucha mal espera pues nada pues 1500 y 1200 son 2700 de puta madre más para mí jajaja rueda color por favor blanco puro también amigo blanco puro what? sí, 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 blanco puro blanco puro qué coña está llenando mi coche eh blanco puro ¿cómo? yo no veo mi coche desapareció el coche pendejo te saludo Agus ok, pues ya está puesto ok, eso sería todo déjale limpia la motita, ok? muchas gracias a ver no mame, a ver se deja limpiar o no se deja limpiar la pinche moto no mame a ver si se deja limpiar la pinche moto o no se deja limpiar un segundo ya le sale más humo que a mis porros ya está limpito muchas gracias ¿cuánto sería? y le hago la facturita ok, serían dos mil ochocientos perfecto no, me he equivocado de nuevo es aquí diez mil ochocientos wey dos ocho cero cero do it le mando la facturita por Paypal perfecto, ya me llegó ok ahí está apagado ahí, muy bien señor espero disfrute su motito muchas gracias hasta ahora es que tengo buen servicio vaya al banco y ingreslo igualmente no, cuando pueda no, requiero aquí no, no soy mexicano listo son órdenes del jefe cuidado aparte se que se la envió al compas y no pero te diciendo que te lo doy en mano que no puedo lo he dicho tres veces lo pago y lo pago y lo pago y lo pago y que no me deja el jefe jefe lo pago en mano mira desde el le digo que no se escucha bien que está pasando Franklin que me quiere pagar en mano y le digo que no se puede no es todo Paypal señor exacto es que el banco lo tengo lo tengo más endeudado que mmm no bueno pues tampoco me cuente su vida aquí se hace por Paypal y ya se la pago aquí el caballero tiene una deuda con él ya va un poco más la ciudad ¿no? si si diles amigo si vale me gusta mi subida no mames va a hacer la factura a ver voy a mirar facturas si si se vuelve esta ok en medio 1500 ae 415 pues hay que poner 2800 no mames porque es que la gente ehh pues no sabe no se 2 punto la gente pide las cosas en vez de pedirlas al toque no la gente la pide como sale de la verga ah pues ahora se me antojó esto pues ahora se me antojó esto pues ahora se me antojó lo otro no mames no estaba perfecto todo facturaito a ver el otro con la pinche moto ahí en medio la moto la moto esa es de alguien de quien es la moto es de él pues quítela de ahí si te gusta mucho pues cómprate una no es que la quites del medio esa vergoza moto que asco que fea dígame vengo a a recuperar un vehículo que han emmm cogido embargado en garaje central yo no me cojo los vehículos señor yo me cojo a las señoritas y a los señoritos a los vehículos no me los cojo ehh que vehículo era toca a los vehículos para que me lo devuelvan ehh en lamborghini urus blanco ok ehh la factura son 400 la le hago la facturita si así se la pago ya ahora mismo ok perfecto ehh a ver empecéis facturar eh 400 a ver ya le llego la facturita vale voy a mirar aquí ahora lo mira aquí en el móvil ok perfecto lo ha llevado ah si perfecto ok a ver ahí está a ver a ver chicos dejen el rol fluir hay días más más gustosos y días más aburridos hoy es de los aburridos está bonito el carro claro 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 es suyo no mame este es mío si es mío pues por eso digo que está bonito ehh pruebe a ver si abrir y salir si es el suyo es el suyo ahí si abre y cierra ok perfecto 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 pues muchas gracias a usted señor que disfrute y tenga cuidado onda parca que tenga un buen día eh igualmente que no le toque gente mala por aquí bueno siempre hay algún imbécil si me imagino a ver a ver a ver ahora tengo que facturar un momentito otra vez de nuevo a ver si llevan el urus quieto que yo me cago en dios no mame otra vez coño amigos lo acabo lo acabo de lo acabo de de cobrar yo osea apuntatelo tu ok no no tu comida vas a parar bien eh voy voy pa dentro tranquilo no 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 es tuyo no 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 es es tuyo mi lio no mame que no es mio si mas paga a final de semana no si a mi me da que a mi me vale verga el dinero compa yo son ustedes cabrón esto es tuyo que a mi también que nos damos a puñetazos eh me pegamos a puñetazos me van a quedar con la puta factura pues yo me la quedo pues no hay pedo cabrón no hay pedo todo es ruido todo es ruido eh una pregunta franklin en el excel también puedo apuntar las la osea los no mame los embargos claro ahora lo que hay lo que hace en el excel lo que hace en el excel es lo siguiente usted apunta la matricula como siempre ahhh y en la parte de abajo de todo de todo de todo hay una cosa que pone depósito ok pues le da ahí pues le voy a apuntar la matricula porque no se la apunta de verdad no estoy es que tengo que apuntarle a los que salen y ya que tengo aquí para hacerle un arreglino se veo ok creo que la matricula está por detrás no pero si me abre se ve mejor ahí está ahí está ok igual hay que entrarlo dentro para arreglar un poco el exterior que está bollado ZVT498 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 ZVT493 ZVT498 ZVT498 ZVVT496 ZVP музы, ZVT498 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 el depósito que mucho más alta saludabilidad creo que te pasa está apuntando a la matrícula el pp y claro como de sacarlo de depósito porque se lo había llevado esto es que no se puede apagar ahí, mira que he estado yo soy majo y voy y pregunto es que nadie va a contestar, entonces me lo llevo ah, vale, vale, sí porque es que yo estaba en medio de la plaza y lo vi de lejos y digo, ya iré a buscarlo y ahora que está bien, pues también vale, perfecto, ok, y ok Emilio ya estoy, ya estoy no, que no encuentro los depósitos entonces, pues le he apuntado a mano y ya me va la verga le reparas tú, compa ya que el depósito lo he hecho yo repárale tú si quieres que me voy a poner una venda que hay que decirlo todo que me voy a poner una pinche venda, cabrón yo, yo, yo tengo una vendita aquí y si quieres no, no, si yo tengo, yo tengo, no se preocupe yo tengo también vendas, no se preocupe a veces se cree que soy un pinche pobre como usted que no tiene ni papá habla muy bien español y que soy americano cuando hablas palabras romanas ni que yo fuera gringo o sea que hablan muy bien el acento mexicano muchas gracias no, el parche es pa para el mister potato que guapo mi niño, que guapo hablas muy bien árabe, gracias ahora el pinche taxi que no me voy ya me te acudasai que no, ya me te acudasai no que ya me te acudasai no que ya me te acudasai que pinche hermosura mira, mira si es que no mame mira, mira, mira mira que pinches ojazos mira mira que bigotillo no mame no mame mira, mira apresen, apresen mira, mira, mira apresen por favor mira que hermosura así mirando de lado y como le levantas diciéndole las cejas o sea como levanta las cejas como diciendo oh, si pues me vale verga enorme milio grandísimo y ahora vuelve a mirarte así sensualmente y te come el ano reconecting to the server pues habrá caído pues habrá caído papá se les cayó a todos o solo se me ha caído a mí es pregunta antes de yo reiniciar hola daniel puto calvo gracias por los 200 bitazos se me ha caído solo a mí pues hola pinche joto jaja ok 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 pues en realidad está mejor aprovecho para decirles bueno para decirles no ahora entro de nuevo bueno entraré fuera de cámaras pero ya me voy guapos y guapas ves ya me echo jeje ya me echo ya me echo ya me voy a todo esto uy ya puedo dejar de hablar como pero bueno lo que decía señores yo ya me iba a ir de todas maneras lo que entraré ahora es para salir de del puesto de mecánico y poco más pues tampoco me va muy bien entonces como no sé cómo me va tan mal pues igualmente voy a hacer a ver a quién le podemos hacer ya sé ya sé ya sé quién te lo ha dicho la mónica la mónica la mónica la mónica bueno ahora no me no pensé que estoy loco eh amigos es que es una coña que tenemos una amiga y yo y si bueno te meto un poco más areta pero eso es lo malo la esposa de la criba y yo la criba woman entonces voy a hacer un raideito a alguien a quien se lo puedo hacer a ver quién hay por ahí a ver quién hay por ahí vamos a hacérselo al perche hombre un raideito al perchito o sea a la médico yo no conozco a la médico ni nada yo yo no le hago a la médico ni nada yo no conozco a la médico ni nada y además después todo el mundo solo echar para seguidores y y suscriptores porque soy maker yazo a la verga a ver raide perchita bueno señores ya sabéis ting vergadores a tope ponenle ahí guarros todos y ponenle ahí el premio y el premio y el premio un besito muchas gracias por pasaros a todo y mañana no sé si haremos otra vez GTA o Detroit no sé pero un besito guapos que lo paséis muy bien a ver si llegamos a 300 si vamos a llegar a 300 ahora sobrado 300 300 hay 277 276 música sí la gracia XD hola ya terminó sí ya terminó ya me te culo sal besos en el siempre sucio interesante propuesta 291 a ver si llegamos a 300 ahí 296 300 ahí bien adiós